Bienvenidos al canal Contable, en este vídeo te voy a estar mostrando cómo podemos utilizar esta macro para el descargo de ingreso como recaudación. Ya sabemos que cuando ingresamos a operaciones en línea y ponemos ahí el formulario 4702, nos piden un archivo TXT, convertido. Cuando hemos recibido también la comunicación como ingreso como recaudación, ahí en la parte final nos dan un anexo la estructura que debería tener. Bueno, esta macro nos permite realizar eso. Tenemos aquí ya la estructura y simplemente generamos el archivo TXT y eso es lo que tenemos que subirlo a través de esa opción que es cargar el TXT. Tenemos esta macro aquí en la parte inicial, simplemente ustedes deben poner lo que es su razón social, su RUC, el nombre del archivo y es automático y la ruta tenemos que elegirlo. Tenemos que elegir la ruta donde queremos que se guarde el archivo, simplemente le doy aquí elegir ruta, seleccionar ruta y elijo la carpeta donde quiero que se guarden los archivos. Por ejemplo, yo voy a ponerlo o puedo crear aquí una nueva carpeta, voy a poner aquí una nueva carpeta que sea 4702. Le doy aquí doble clic, le doy a aceptar, aceptar ruta y listo. Ya se guardó ahí la ruta donde se va a guardar este archivo TXT que voy a generar. Aquí abajo la estructura es muy sencilla de llenar, ok? Todos estos datos en su mayoría los vamos a sacar del registro de ventas y también de las constancias de detracción. Aquí en la parte inicial, este correlativo es automático, no? Es automático en el mes declarado. Tenemos que poner aquí el periodo, el periodo de la factura que se ha declarado. El número de la factura está unido, no? Es 001 y lo completas con los ceros 20, no? 20, 21, 22. Debe tener esta cantidad de caracteres. Asegúrate de que cumpla con esa condición. En la fecha de emisión tienes que poner los signos slash, ok? Signos slash, lo quitamos para efectos de presentación. Y aquí simplemente ustedes pongan el total de la factura y aquí ya les va a calcular el importe o el subtotal y el IGB, ok? A dos dígitos. Si tú lo estás copiando y ya tienes esos datos, asegúrate de que estén a dos dígitos. Por eso nosotros ponemos aquí solamente pongan el total y automáticamente el valor de venta y el IGB ya se calcula. Aquí donde dice operación sujeta de tracción es muy importante. Si la factura está sujeta de tracción, entonces tendré que ponerle estado 1. De lo contrario, tendré que ponerle 0. Si yo tengo una nota de crédito que fue anulada, entonces pongo la factura y pongo ahí estado 0. Y abajo tendré que poner la nota de crédito con estado 0 también, pero en cantidad negativa. Se entiende que si le pongo aquí estado 1, que está sujeta de tracción, debe tener una constancia, una constancia de detracción, a menos que no esté pagada todavía. Si aquí tengo la factura anulada, entonces es 0. Y aquí abajo también la nota de crédito. Se entiende que no debería poner aquí ninguna constancia de detracción porque no están sujetos, ok? Aquí donde dice mes es el mes que se pagó la detracción. Aquí tenemos la constancia, el número de la constancia, tenemos la fecha de depósito, tenemos el tipo de bien. Aquí tienen una ayudita también que pueden ver qué código es. Recuerden que debe estar a tres dígitos. La tasa aplicable, recuerden que debe ser 12.00, con dos dígitos de decimal. Aquí en el monto de traído, ese dato lo sacan de la constancia, ok? Por lo general, si yo pongo aquí que es 12%, debería ser el 12% del valor total o del precio de venta, ok? Esos datos deben ustedes verificar. Importante, las razones, les doy aquí el alcance, las razones por las que pueden que hayan recibido esta comunicación como ingreso de recaudación, es que puede que se hayan equivocado en su declaración o puede ser que haya un error en la constancia de detracción. Por lo general, son esos dos errores que se presentan. Si solo es un error en la constancia de detracción, entonces ahí en donde ustedes ponen, donde van a poner el descargo, tienen que indicar que hubo un error en la constancia de detracción. Dice 2022 junio, pero debe decir en la constancia 2022 07. No sé, puede ser que su cliente se haya equivocado en poner el periodo tributario o puede ser que, digamos, ustedes mismos hayan cometido ese error, ¿no? O tal vez no incluyeron alguna factura. Puede ser también otro error de que haya notas de crédito en el mes. Entonces disminuye la base imponible y por eso es que Sunat cree que han vendido más, ¿no? Porque aquí, por la constancia de detracción, Sunat puede sacar el importe total de las ventas que tiene en el mes. Y si ven que en ese mes ustedes declararán menos, es ahí donde surge esta comunicación como ingreso de recaudación. Tenemos un video donde hablamos acerca de eso y te explicamos todo el proceso. Por eso te lo voy a dejar aquí en la parte derecha y en el pie del video también para que lo puedas revisar. Todo el proceso bastante detalladito para que tú puedas descargar. Igual, si tú adquieres esta macro, puedes contar con una asesoría. Te podemos, nos escribes nada más allí al WhatsApp y de inmediato te enviamos la macro. Muy bien, si tú tienes problemas tributarios, contables, laborales, puedes entonces contactarnos ahí en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!